Oto Ariel, ¿verdad? Sí. Este año, prácticamente el año completo en Grandes Ligas. Prácticamente, gracias a Dios. Tu carta de presentación desde siempre ha sido tu bateo en los circuitos minoritarios y todas las ligas donde tú has jugado. Ese ha sido lo que te ha mantenido en el line no todos los días. Sí, bueno, gracias a Dios estamos haciendo las pequeñas cosas y trabajando con el equipo lo más que podamos. Cada vez que tenemos baja y alta, tú sabes que uno siempre se mantiene igual, ¿me entiendes? Yo creo que tú me menciones de los lanzadores que tú has tenido la oportunidad de enfrentar ahora en Grandes Ligas. ¿Cuál ha sido el más difícil para ti? Bueno, yo diría no difícil, sino que todos son incómodos porque imagina, estamos en Grandes Ligas, por eso están aquí y tienen su plus, ¿me entiendes? Y yo trato de mantenerme igual, de nasty o no, que no esté nasty, yo trato de ser con el mismo plan y igual. Me imagino que tú has estado al tanto de todo lo que está sucediendo en el béisbol en las Grandes Ligas. Ahora mismo se está hablando mucho del tema Juan Soto. ¿Tu opinión sobre Juan Soto? Bueno, tremendo pelotero, ha puesto su número y ha hecho el tremendo trabajo, yo lo admiro muchísimo y que le vaya bien siempre. Los dominicanos estamos siendo bien representados, hay dos peloteros más dominicanos que están siendo nombrados para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, lo cual tú has tenido la oportunidad de enfrentar en varias ocasiones, que son Ketel Marte y Eli de la Cruz. Bueno, como dije, esos son dominicanos y siempre te damos de apoyarlos y que sigan adelante y ellos están haciendo tremendo trabajo, se lo merecen cada uno, imagínate. Quisiera que pueda haber más de un MVP, pero solamente uno. Te lo voy a poner difícil ahora, mencióname cinco jugadores dominicanos que tú entiendes en el top, cinco, no tiene que ser en orden, solamente menciona cinco nombres. Bueno, está Juan Soto, tú lo has mencionado tú mismo, Eli de la Cruz, está Hacete el Marte, están tres, cuatro, ¿cuándo van tres? Van tres, van tres, está Oscar Hernández, Vladimir Guerrero. No, 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 no te vamos a meter en problemas. No caben todos en el cinco, tratamos de posicionarlo como yo pude, así, todos deberían estar entre los cinco. Este año tendremos la oportunidad de verte jugando pelota de invierno. Si Dios lo permite y estamos en salud, claro que sí, ¿por qué no? Yo siempre estoy disponible para ir a jugar en Dominicana, posiblemente, claro, que sí. Joto, gracias por la oportunidad. Finalmente, un mensaje para esos jóvenes que están detrás de un sueño de llegar a jugar por el profesional. Que sigan batallando y que confíen en sí mismos y que vayan a darlo todo. Eso es mi único consejo que les puedo dar. Gracias a Joto López por estas palabras, desearte suerte y, sobre todo, salud el resto de la temporada y poder verte jugando allá en la pelota de invierno. Amén, amén, gracias. Muchas gracias, hermano.